Hola, bienvenidos a Corona Cuentos, hoy vamos a leer del árbol que deseaba tener hojas de Fridrich Kückert, narrado por Alexandra Samper. En medio del bosque había un árbol muy especial y afuera que el clima estuviera bien o mal, solo tenía de la punta a la raíz espinas que lo hacían infeliz, pues sus agujas le tallaban y deseos de tener hojas le causaban. Mis compañeros tienen hojas majestuosas y yo solo tengo espinas fastidiosas, por eso todos evitan acercarse, pues temen conmigo chuzarse. Si un deseo pudiera pedir, hojas de oro quisiera lucir. Al llegar la noche se durmió y muy temprano amaneció, ¿y qué vio? Que con hojas de oro su cuerpo resplandecía. Entonces exclamó, ¡qué alegría! Ahora sí estoy orgulloso, pues ningún árbol en el bosque es tan fastuoso. Pero al atardecer entró en el bosque un ladrón desalmado y con un saco y un cuchillo afilado que cortó las hojas de color dorado hasta dejar el árbol desabrigado para luego huir apresurado. El árbol exclamó entristecido, ¡qué vergüenza! Mis hojas de oro han desaparecido. Quisiera que ningún árbol me pudiera ver, pues todos tienen un follaje hermoso. ¡Ay, cuánto me gustaría ahora tener muchas hojas de un cristal claro y luminoso! Al llegar la noche se durmió y muy temprano amaneció, ¿y qué vio? Que con hojas de cristal su cuerpo relucía. Entonces exclamó, ¡qué alegría! Ahora sí me siento radiante, pues ningún árbol en el bosque es tan brillante. De repente, en medio de un clima inclemente, entró en el bosque un torbellino que atravesó todos los árboles del camino, soplando como en una fuerza brutal hasta pulverizar todas las hojas de cristal. El árbol se vistió de duelo y suspiró con gran desconsuelo. El viento ha destrozado mis cristales hermosos, pero los demás aún tienen sus follajes frondosos. Si un deseo pudiera pedir, de hojas verdes me quisiera vestir. Al llegar la noche se durmió y muy temprano amaneció, ¿y qué vio? Que con hojas verdes su cuerpo se envolvía. Entonces exclamó, ¡qué alegría! Ahora sí estoy contento, pues ante ningún árbol en el bosque me avergüenzo. En aquel momento, llegó una cabra en busca de alimento. Hojas y espigas para sus crías recogía la cabra todos los días. Al ver al árbol, con su follaje brillante, arrancó todas sus hojas en un instante. Una vez más, el árbol se quedó vacío y se dijo a sí mismo con tono sombrío, Ya no deseo tener hojas, ni verdes, ni amarillas, ni rojas. Si mis espinas volvieran a crecer esta noche, las aceptaría sin ningún reproche. Y triste se durmió y triste se despertó. Pero al mirarse a la luz del sol, se rió y se rió y se rió. Todos los demás se burlarán, pero su risa sin cuidado le tendrán. ¿Por qué se reía carcajadas? ¿Por qué se reían sus camaradas? Porque a la vista de todos estaban las espinas que de nuevo lo abrazaban. Ve tú al bosque y míralo con tus propios ojos, pero cuidado, no lo vayas a tocar. ¿Por qué no? Porque te puede chuzar. Siéntete siempre orgulloso de ser como eres. Que así es como eres mejor. Fin. 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 Fin.